Hola, mi nombre es Andrea y soy la fundadora del Club de Inversión. Quiero hacer este vídeo para contestar a una pregunta que muchos de vosotros me habéis hecho en las últimas semanas y es la siguiente. ¿Es cierto que hay un límite de 10.000 euros para invertir en plataformas de crowdlending y crowdfunding inmobiliario? La respuesta es que no, que no existe tal límite. Tú puedes invertir todo lo que quieras puesto que no hay un límite en concreto. La única limitación que existe es la impuesta por las propias plataformas. Por ejemplo, algunas de ellas, como Robocash, imponen una restricción de 5.000 euros por usuario. Pero esto no quiere decir que no puedas invertir más en crowdlending, es decir, en préstamos entre particulares. Simplemente que esa plataforma en concreto te limita. ¿Y por qué lo hacen? Pues simplemente porque actualmente el número de préstamos disponibles es inferior al número de inversores. Por lo tanto, para asegurarse de que todos los inversores pueden invertir su capital y que no haya capital sin invertir en su cuenta, pues entonces limitan y de este modo todo el mundo puede invertir hasta el máximo de los 5.000 euros. Pero si tú tienes una cantidad muy superior a los 5.000 euros, pues no pasa nada porque puedes invertir en otras plataformas. Y de hecho, eso es precisamente lo que desde el Club de Inversión recomendamos, que diversifiques al máximo entre varias plataformas. Hemos hecho reseñas completas de muchísimas plataformas, por ejemplo, de Mintos, Groupir, Fastinvest, Investio, Housers, Robocash y muchas otras. Por lo tanto, te recomendamos encarecidamente que veas las que más se adecúan a tu estilo de inversión. Por ejemplo, si prefieres préstamos entre particulares antes que proyectos inmobiliarios o si prefieres financiar a empresas para el pago de sus facturas, pues entonces en función de cuáles sean tus preferencias de financiación, podrás optar por una plataforma u otra. También en los países en los que desees invertir. Algunas te ofrecen todo el continente europeo, algunas se centran en algunas regiones, como por ejemplo los países bálticos o la región más del sureste europeo. Y también según cuál sea tu capital de partida. Si tienes un capital muy pequeñito de tan solo unos cientos de euros, por lo mejor será que inviertas en plataformas que te permiten invertir desde tan solo un euro por préstamo o 10 euros por préstamo. Porque si por ejemplo vas a las plataformas donde la inversión mínima son 100 euros, pues tan solo podrás invertir en un par de proyectos. Por lo tanto, para contestar a la pregunta que tantos de vosotros me habéis hecho, es que no, que no hay un límite. Por lo tanto, puedes invertir decenas de miles o incluso cientos de miles en crowdlending o crowdfunding inmobiliario sin temor a la restricción que algunos de vosotros habéis mencionado. Y recuerda que es muy importante diversificar. En el enlace de este vídeo que aparece más abajo, encontrarás la reseña completa de todas las plataformas que he mencionado en este vídeo. De esta manera podrás ver exactamente cómo funciona cada una de ellas y ver la que más se adecua a ti. Y también decirte que si no lo conoces, tenemos la cartera inversor inteligente en el que realizamos el seguimiento de las 8 plataformas que más me gustan actualmente. Si quieres ver el seguimiento mensual que hago de la cartera, no tienes más que pinchar en el enlace que dejo de nuevo en la descripción del vídeo y seguir los pasos. De esta manera, cada vez que publico la actualización mensual a principios del mes, pues entonces la recibirás automáticamente por email. Por último, recordarte que si aún no lo has hecho, te suscribirás al canal y muy importante, pinches en la pequeña campanita para ser alertado cada vez que subo un nuevo vídeo, lo cual ocurre una o dos veces por semana. Hasta el próximo vídeo, te deseo unas muy felices inversiones. ¡Hasta luego!